¡Hola a todos! El día de hoy les traemos un nuevo vídeo. Esta vez vamos a ver los datos y curiosidades curiosas más importantes de Five Nights at Freddy's Silver Eyes, o por su traducción al español, Los Ojos de Plata. Este libro que salió en el año 2015 nos mostró una perspectiva muy diferente de esta saga de juegos. Así que sin más demora vamos a comenzar con este vídeo. Número 1. Los Ojos de Plata es el primer libro que salió de la saga de Five Nights at Freddy's. Fue escrito por Scott Cawthon en conjunto con la escritora Kira Brett Wesley. Fue lanzado al público el 17 de diciembre de 2015 y en poco tiempo se convirtió en una de las novelas más vendidas según reportes del New York Times. Número 2. Cuando fue anunciado el libro el título era The Untold History o en español La Historia Jamás Contada. Esto se pudo ver en la página scottgames.com. Sin embargo un par de días después se dio el verdadero nombre, The Silver Eyes. Es curioso que Scott no pusiera el verdadero título desde un principio, pues como dije en un par de días lo cambió. Quizás en ese momento aún no lo tenía planeado o quería dar un poco más de expectativa. Número 3. Los Ojos de Plata fue la primera entrega en el universo de FNAF en darnos una ubicación para los eventos de la historia. En este libro se nos describe que el restaurante de Freddy Fazbear's Pizza está ubicado en un lugar que sí existe en la vida real, llamado Hurricane. Se encuentra en el condado de Washington, en el estado de Utah, Texas. Por lo que se puede considerar que en los juegos estamos en este mismo lugar. Número 4. La historia tiene lugar 10 años después de los terribles asesinatos a los niños ocurridos en el año 1985. Esta vez fue la primera ocasión que se nos mencionó el año exacto de estos acontecimientos. Antes del libro se creía que la fecha de estos eventos había sido en el año 1987. Aún así es curioso que la historia se desarrolle en 1995 y no en 1993, fecha del primer juego. Número 5. La pose que tiene Freddy en la portada es una referencia al emblemático menú del primer juego. Con la diferencia de que en el libro tiene ojos rojos. Número 6. El título del libro proviene de una de las pesadillas de Charlie, la protagonista. Ella de niña le tenía miedo a un endoesqueleto que su padre estaba desarrollando. Pues este se le quedaba viendo con esos enormes ojos de color plateado. En la primera entrega queda ambiguo ese nombre. Pues se nos dice que ese animatrónico era Foxy. Pero en el tercer libro el título toma mucha más fuerza, pues descubrimos que el endoesqueleto no era de Foxy, sino de Baby, el futuro cuerpo de Charlie. Número 7. Los ojos de plata confirmaron que el traje con el que se cometieron los asesinatos de Freddy Fazbear Pizza era Spring Bonnie y no Golden Freddy como popularmente se creía en esos tiempos. Número 8. El libro también nos revela el lugar donde se fundó el restaurante de Fredbear's Family Diner, siendo este lugar New Harmony, una pequeña ciudad que está al norte de Hurricane. Número 9. El Freddy Fazbear Pizza que se encuentra en la novela es mucho más grande y variado que el de los juegos. Muestra habitaciones que no estaban en el primer juego, como la sala de los arcades. También el lugar cuenta con largos pasadizos para llegar a ciertos lugares como la cueva pirata, algo que no ocurre en el juego, pues ahí la cueva de Foxy está en el salón principal. Número 10. La característica oficina del guardia de seguridad no existe en los libros. Esta es reemplazada por dos pequeñas oficinas que se encuentran debajo del escenario de los animatrónicos. Desde ahí se pueden controlar las acciones de estos personajes, así como también monitorear a las cámaras de seguridad. Número 11. Henry es uno de los personajes creados en los libros, que posteriormente pasó a los juegos. Es el padre de Charlie y creador de los animatrónicos originales. Pero aun cuando este personaje es súper importante, conocemos muy poco sobre él. Tanto en los juegos como en los libros, solo tiene pequeñas apariciones y menciones. Número 12. Henry puede haber sido inspirado de un pequeño cortometraje que Scott Cawthon creó cuando estaba en Hope Animation. En un corto navideño podemos ver a un hombre amigable llamado Henry, el cual presenta características muy parecidas al de los libros. Número 13. Los ojos de plata fue la primera aparición del nombre de William Afton. Fue aquí donde se nos reveló por primera vez la identidad del hombre morado. Antes de la salida de este libro, el supuesto nombre del personaje era Vincent, aunque nunca fue oficial. Número 14. La primera edición de los ojos de plata se lanzó con la portada que se presentó en 2015. Sin embargo, después de que Scott firmara unos contratos para su distribución en formato físico con la empresa Skulastic, la portada cambió a una más sencilla. Presentando esta vez el logo oficial de la franquicia y cambiando la tipografía de los ojos de plata. ¿Ustedes qué opinan? ¿Cuál portada les gusta más? Número 15. En relación con lo anterior, la portada es igual para todos los países excepto en Turquía, donde presenta el render de Freddy del primer juego en vez del que hizo Scott. Además de que como título principal dice 5 noches en la pizzería de Freddy. Y como un pequeño subtítulo está los ojos plateados. Algo que contrasta mucho con las otras portadas donde se muestra los ojos de plata como título principal. Número 16. En el libro aparece un pequeño animatrónico llamado Theodore. Las descripciones de este animatrónico se asemejan a un Bonnie combinado con un Toy Bonnie. Podríamos decir que así se vería Toy Bonnie si tuviera el color del personaje original. Número 17. Los ojos de plata comenzó a desarrollarse poco después de la salida del tercer juego, ya que Scott en su post oficial del anuncio de la novela dijo que llevaba trabajando 10 meses. Esto quizás explica por qué el cuarto juego tiene elementos tan confusos y que se alejan tanto de los tres primeros juegos. Scott ya tenía la idea de las novelas y quería implementarlas también en los juegos. Es por eso que FNAF 4 se centra más en los personajes humanos, cosa que ningún otro juego había hecho. Número 18. En el libro aparece un personaje llamado Michael, pero este es muy diferente al de los juegos. El Michael de los libros, aparte de apellidarse Brooks, es un niño que fue asesinado por William y que ahora está en el cuerpo de Golden Freddy. Mientras que el Michael de los juegos es el hijo de William y el protagonista del juego Sister Location, así como posiblemente de FNAF 1. Número 19. El libro nos cuenta a profundidad más sobre el sistema de resortes de los animatrónicos Springlock. A lo largo del libro es uno de los temas más importantes, siendo que William lleva puesto un traje, específicamente el de Spring Bonnie. Una de las cosas más destacables es el hecho de que se menciona que hay tres trajes Springlock. Uno es el de Fredbear que se usó en Fredbear's Family Diner. Otro es el de Spring Bonnie que se usó en ese mismo restaurante, pero también se menciona otro traje que no se nos dice de qué animatrónico es. Pero su característica más importante es que fue el primer Springlock creado por Henry y que además era de color azul. Algo misterioso, pues hasta el momento no se había escuchado sobre un traje color azul. Número 20. En los ojos de plata se menciona que el restaurante de Freddy Fazbear Pizza ha sido aprisionado en un centro comercial. Pues en vez de destruirlo, se construyó alrededor de él bloqueando casi todas las entradas a este sitio. Lo curioso es que ahora, después de casi 5 años, por fin vamos a tener una entrega de Five Nights at Freddy's en un centro comercial. Esto obviamente está inspirado en el libro, pero es curioso pues en el 2014 salió un tráiler hecho por un fan sobre el posible tercer juego. Donde podíamos ver que se desarrollaría en un centro comercial. Quizás Scott le hizo un pequeño homenaje a este fan. ¿Ustedes qué opinan? Quiero darles un gran saludo muy especial a mis miembros. It's Mew, Alejandro Info, Carmen Bustos, Dina Barriga, Shogun Samurai, Emigatita, Angelis Acosta, Desher y Sergio. Muchas gracias por todo su apoyo. También decirles que tengo un canal secundario en el cual estaré subiendo gameplays y otras cosas. Así que se los dejo en la descripción por si quieren echarle un vistazo. Espero que les haya gustado este vídeo. Si fue así pueden darle un gran me gusta para apoyar al canal. También puedes comentar cuál fue tu parte favorita o dar tu opinión al respecto allá abajo en los comentarios. Recuerda suscribirte y activar la campanita para no perderte los nuevos vídeos. Les recuerdo que ya está activa la opción de unirse. Con ella podrás obtener diferentes recompensas, como saludos especiales o ver los siguientes vídeos días antes de su publicación. Eso ha sido todo por el día de hoy. Nos vemos. Hasta pronto.